Entran los equipos a la cancha, la terna arbitral compuesta por Aldo Chupi Contreras, Javier Gochocho García y César Acuña. Capitán es Julio Romero por Esperanza, Miguel Cárcamo en H.D.T. La moneda en el aire. Arranca esta final, arranca Gilbert. El Glamado juega corto para Sacha Flores, le pega de lejos. Rebota en Erwin Cramp, se va derechamente de ahí al gol. Quiere el primero, la cambió bien, está el primero Juan Cruz Iglesias. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Esperanza! Encuentra Julio Romero, sale el negro Moya para Albertito Díaz. Allí va, le pasó el negro Moya, atención, tiene el empate, tiene el primer tiempo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de H.D.T. Maño de primera al medio para Ángel Amado ahora, que recupera. Enganche, va bien, son tres contra uno, la bocha para Sacha Flores, atención. Se perfila Sacha para Ángel Amado, otra vez para Sacha. ¡Gol! ¡Gol! De Alberto Díaz, casaco número 7. Toca de vuelta para Erwin Cramp. Pon el cuerpo, aguanta para Daniel Camaño, la bocha arriba para Julio Romero. ¡Gol! 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 De Esperanza, de Esperanza, de Esperanza. ¿Qué dijo gol? ¡Golazo! Se la terminó olvidando, por eso ganó Miguel Cárcamo. Casito que intenta desde atrás. Son dos contra uno, la tiene Cárcamo. ¡Gol! ¡Gol! De H.D.T. Con una final increíble, emocionante, con dos grandes equipos. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.